Estamos de regreso con más de Pogarate Radio y a propósito de la noticia del aumento del precio de las cabañas de dos cientos pesos más a las cabañas la gente está con el grito al cielo está con el grito al cielo porque eso afecta la economía hemos querido invitar hoy quiero amanecer en una cabaña en una cabaña bueno ya la gente va a amanecer en los parques ahora cabaña vamos aquí a debatir sobre eso y para eso hemos invitado una mujer hablando de feminicidio y sale con esto ahora hemos invitado a May Jean ella viene también a aportar su conocimiento sobre el tema del aumento de las cabañas y May cuéntame a qué obedece este aumento de las cabañas es que aumentó algo que te involucre a todo el procedimiento de preparación cuéntame bueno yo diría que en las otras cabañas porque yo no sabía esto de que hay que subieron doscientos pesos pero anteriormente por donde está la cabaña bueno no es una cabaña es un hotel se llama hotel fiesta anteriormente era una cabaña seis ciento ochenta y lo subieron a setecientos cincuenta entonces yo imagino por el tú sabes por el consumo de electricidad y todo y más por el servicio pero hay otras cabañas que tienen su wifi tú puedes poner música en bluetooth y eso pero todo depende del problema en verdad tengo una pregunta para May tú sabes que hay muchos muchas personas que visitan la cabaña algunos que son decentes y otros que son fuertes usted sabe que hacen desorden esa cosa que tipo de desorden todo está encontrado en esas cabañas bueno ese tema no lo puedo hablar porque tú sabes que es privado lo más fuerte que te puedo decir dale 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 hace uno desorden fuerte yo he ido o sea hace desorden pero me extraña porque tú hace dos semanas que era virgen no porque yo no hay duda la comunidad 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 ya la pirita un vueltema la comunidad y visitó verificó las cabañas nadie va a nadie va a cabaña verifica déjate de eso de verdad tú vas con un celular yo vi un video con carlos era en caballo y tenemos que visitar las cabañas visitaron la mía la de la de usted fiesta sigue diciéndome qué es lo peor que he encontrado bueno en mi experiencia hubo un tiempo que yo tenía que estar de supervisora porque estaba enfermo a la china y yo estaba ahí entonces iba tenía que amanecer entonces ahí tú sabes cómo son los hombres algunos son unos frecos no estoy diciendo todos entonces como parecía que vino borracho y como que no sé me estaba enamorando y la mujer estaba esperando pero te estaba enamorando espérate 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 te estaba enamorando por la puertecita sin verte no 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 por la puertecita no estaba antes de que subiera al hotel porque no solamente cabaña se vio tan divertido él subiera ya se les fue la idea cuando él estaba subiendo que pasó continúa con la historia no porque antes de subir él se quedó y me miró ajá y se quedó que ella está mala ella está mala mira pero unos recuerdos que le llegaron pero tranquila yo quiero que el público opine yo quiero que el público opine qué opina el pueblo del aumento de los 200 pesos a la cabaña 809-338-1037 el pueblo que se exprese 809-338-1037 hola buenas tardes cuéntame qué te opinas del aumento de 200 pesos a la cabaña yo 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 opino yo opino aquí en la capital de esto no sé no 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 es admisible yo me hablo de san francisco que son vaina dura que son cabaña de verdad pero aquí son mataderos aquí son mataderos no pero eso no es así espérate pero es como igual que cuando se sube la gasolina todas las cabañas son mataderos tenemos otra llamada hola hola eso era un matadero es un pica pollo hola qué tal déjame felicitarlo porque ese programa es semecino nació pegado y solo en tres días estamos metidos que unos colales en la nalga de Anacaro ay mi madre no colales en la nalga de Anacaro no mira otra llamada a mí me da muy igual que las cabañas suban como que no suban que la cierren no la cierren porque yo así me esté muriendo de hambre nunca la pisaría porque mi mente vuela mucho y yo pienso nada más déjame terminar mi idea y yo nada más pienso en la otra persona o sea yo soy una persona como que todo me da como asco yo prefiero o utilizar mi casa o la casa del chico o hasta un carro ni hotel pero qué pasa si tú no tienes privacidad no mi amor porque es que oye que por lo menos yo tengo una etapa de mi vida y gracias a dios siempre he podido mantener el hombre que quiere estar conmigo tiene que saber invertir hasta para cómo estar conmigo ahora si yo tengo un chico y y la situación lo amerita yo prefiero pararme en un carro en un lugar aunque me metan presa que me teme una cabaña tenemos otra llamada hola hola oye me ronda entre mil quinientos sesenta pesos entonces para tú salir a divertirte una noche no no para tú terminar la diversión para tú terminar la diversión y lo del taxi no lo ha pagado todavía ya tú sabes tenemos otra llamada hola hola oye veronica te escucha se fue eso no tiene que ver con ser fina eso tiene que ver con preferencia así como a cualquiera y te voy a decir a ti, como a la Piri le gustan los hombres así a mi no me gusta la cabaña me encanta, me fascina decimos otra llamada, hola buenas tardes 200 pesos más para la cabaña que te opina los 200 pesos no me importa porque no sé yo que la pago muy bien muy bien gracias mi amor besito gracias eso del aumento hay gente que ha pedido ya rebaja por ejemplo que van a una cabaña y dicen no tengo completo tú no tendrás los 200 y no tienes tampoco respeto por ti es verdad pero ha pasado, ha ocurrido que llega un cliente y diga mira me faltan 100 chanceame ahí, déjame entrar que la urgencia es grave yo no puedo más estoy desbaratado no pero tú lo estás diciendo pero de verdad se le ve que ha pasado eso ya digo, lánzalo si, nada que se le quita menos una hora ya le quita tiempo cuántas, cuántas o sea el mínimo cuál es del costo de una cabaña bueno como le había mencionado antes una cabaña por cuatro horas son 7.50 pero le dan una eternidad entonces yo el chico busco cuatro mujeres y la cito en hora diferente y le saco el jugo a esos 7.50 claro porque le da mucho tiempo ¿no? y después se muere con todo y caja ahí mismo ahora yo he visto gente señores el dominicano defiende el gozo ante todo pues yo he visto gente que entra a la cabaña a pie así mismo a pie y sale sin un peso pero con el gozo ¿y qué tú haces por ahí cuando tú ves a gente que porque si pasos tú dices que tú has visto pasos verónica paso paso las zonas de cabaña son retiradas ¿qué tú haces por ahí? aquí en la ciudad hay mucha cabaña aquí en la periferia en el distrito dime mencioname una cabaña no porque no voy déjame déjame contarte algo rapidito de una vez tú sabes yo vi doméndigo de la calle que ellos piden y todo y ellos se paran cerca de una cabaña que le dicen opus a la cabaña y ellos entran a la cabaña sí yo estaba mirando en un día así yo lo vi que ya entraron los dos y pagaron su cabaña con los cuartos que le dan la gente el gozo ustedes siguen tratando un tema serio de manera me da la ganaria señores las cabañas resuelven un problema social la mayoría de la gente no tiene la holgura que tenemos nosotros de poder tener una casa en la que tienen privacidad a veces viven siete y ocho personas en un mismo lugar entonces como es una necesidad fisiológica el copular y la única forma la única vía de tener esa privacidad dos personas es irse a una cabaña que suba doscientos pesos puede reducir tu calidad sexual porque entonces está posiblemente reduciendo menos embarazo entonces brito ahora no y no solo eso tú sabes que poniéndolo en un punto de vista así como serio yo creo que como está el sueldo mínimo aquí como está la precariedad económica porque regularmente eso de cabaña lo consume la persona que tiene un nivel bajo económico yo siento que setecientos cincuenta pesos es mucho dinero para una persona que gane diez o doce mil mensuales entonces ponte que una persona quiera tener relaciones dos veces a la semana cuántos son cuánto va a gastar al mes mira hay muchos funcionarios que van a cabaña yo quiero ahora saber cuál del equipo aquí de los que están aquí sentados ha visitado más una cabaña y que tú vas a censar ahora toda esta gente que están aquí cuántas cabañas usted ha visitado yo te puedo decir yo visito muchas porque que yo voy a muchas audiencias y hay pueblos donde no hay hoteles que valgan la pena entonces ¿qué tú haces? ¿qué tú haces? tú te vas a una cabaña en todos los pueblos hay un hotelito pero yo dije un hotel que valga la pena pero una cabaña puede valer más que valga la pena hay muchos hoteles que no sirven tú eres catador de cabaña ¿dónde está la mesa de cabaña? no, catador no, pero si las mejores están en Santiago Ana, Ana 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 ¿cómo está tu visita a las cabañas? ¿cómo anda el número? tú sabes que yo he visitado casi todas las cabañas del país ¿cómo? o sea tú eres la cabaña ella es turística de cabaña no, no no, no no, no ella es un turismo de cabaña interno no, no turismo interno de cabaña ella es un turismo no es por eso es porque yo fui promotora por más de 10 años entonces Ana, yo fui promotora y a mí nunca me sembraron en una cabaña porque nosotros nos daban el dinero y hay hoteles no adecuados como dice Brito nunca me quedé en una cabaña haciendo una promoción bueno mi amor porque esa era tu opción bueno las marcas que yo trabajé que tengo entendido que yo trabajé en 9-11 y tú fuiste 9-11 digo de marca en común bueno ya 9-11 es una de las últimas marcas porque yo vengo trabajando en promoción desde el 2006 entonces como en cuánta anda yo conozco mucha cabaña de Santiago de San Francisco de Puerto Plata las mejores son de San Francisco San Francisco y Santiago son las mejores pero no son el mismo precio no eso no son de que 750 a nosotros nos daban el dinero de la dieta y de la estadía y nosotras todas nos reuníamos y nos quedábamos en una cabaña con piscina con piscina claro como Airbnb y dormíamos ya tú una arriba de otra pero por lo menos nos divertíamos y nos llevaban chicos no necesariamente tú ir a una cabaña a hacer cuninungui es a pasarla bien entre amigas Piri cuántas cabañas y olvídate de la china voy para allá mi amor voy para allá voy para allá Piri cuántas cabañas ay yo conozco nada más la de San Isidro hasta ahora todas las de San Isidro que son muchas en dos semanas acabate con eso mi vida por favor vamos a ver con recogerte espérate yo no me conozco una es que ahora una yo entiendo yo las conozco todas porque yo sé el nombre cuando yo voy al colegio y la oficina tú no has ido allá no yo no me voy a Malibú la universidad la más fina la uni Jenny Blanco sí conozco sí sí conozco cabañas las mejores son las de Santiago que tiene su piscinita su jacuzzi por eso que te meten los problemas hay que ser honesta no porque cállate Jenny deja la china que lo va a regamar fuimos jóvenes pero yo nunca escuchaba Jenny yo quiero que tú me des más información pero el servidor del invitado pero mi amor voy en fila todos coinciden en eso Brito coincide Ana coincide la Piri no sabe de eso porque apenas tiene dos semanas que se estrenó Verónica no va a cabaña entonces los demás coinciden pero habla tú de tu jodía experiencia en la cabaña ¿tanto que te gusta saber? yo nunca he pisado una cabaña dime ¡Ay, Moisés! ¡Habladol! ¡Habladol! ¡Habladol!